Somos una banda de rock que tiene un poco de cada cosa, un poco de pop, si, no, ya que hablamos un poco de pop, cada uno tiene sus preferencias musicales, yo creo que Rey Mostaza es como la unión de la preferencia musical de cada uno, Camilo Vera, Camilo Espina que le gusta como el rock más progresivo, Juan es más ángulo, a mí me gusta rock argentino, combinamos todo eso y eso es como el sonido mostaza que le decimos, el sonido de Rey Mostaza. Ya llevamos desde el 2011 trabajando con el proyecto, hemos estado en Rock al Parque, nominaciones a Super Shock, ahorita estamos con el nuevo disco promocionando, que muy pronto viene el nuevo sencillo, entonces por aquí, en pendientes todo. Delirante hace parte del EP, el EP tiene tres canciones, del cual el último que salió es Delirante, entonces estamos muy contentos, hemos estado desde enero promocionando este sencillo, y bueno no, pues lo pueden escuchar en iTunes, en Deezer y en Spotify. Este disco está muy chévere porque muestra una etapa un poco diferente, no tan pop, un poco más rock de la banda, lo trabajamos de la mano de Daniel Cadena que es el productor del disco, y se mezcló y se mezcló y masterizó en México, entonces estamos a la espera de que lleguen estos masters, la canción que hemos escogido para arrancar un lanzamiento de este disco, se llama Love Revees. Aún no tenemos una fecha fija del lanzamiento, pero lo estamos esperando para mediados de julio de este año, porque también están muy contentos. Esta canción yo creo que es como el factor X del disco, hablando entre todos consideramos que es como ese aspecto un poco diferente de lo que puede venir con todo el disco, porque es un disco un poco más rockero, pero esta canción es un poco medio look grass ahí, medio country, entonces de hecho hicimos con los amigos y con los fans, una votación privada con los press del disco, para ser un poco más objetivos, para ver qué canción podría ser la más adecuada para lanzar, y esta canción es un barrio, entonces nosotros escogimos Love Revees. Afortunadamente pasamos los filtros de selección, estuvimos inicialmente entre las 40 bandas semifinalistas, tuvimos la oportunidad de tocar en vivo, junto a otras cinco muy buenas bandas semifinalistas, y afortunadamente la propuesta Reimos Taza gustó, y en este momento somos una de las bandas que van a estar en la final de este concurso. Hola a todos, yo soy Juan del Camino, yo soy Camilo, yo soy Julián, nosotros somos Reimos Taza, y los invitamos a que nos sigan en Instagram como Reimos Taza en Facebook, Reimos Taza en Twitter, arroba Reimos Taza Rock, y también pueden encontrar nuestra música en iTunes, en Deezer y en Spotify. Un abrazo para todos.